... Me deben comida, zapatos, casa, coche, reloj, coños, cobertores, dientes, todo me lo deben. Tienen mucho que pagarme todos ellos. Abrí la camisa, saqué el 38 y le pregunté con rabia qué tal si te meto esto culo arriba. No, no, dijo con esfuerzo, por favor. En una ventana había un tipo mirando, se escondió al mirarle yo su tomo. No, dispare, me quiero. Hablamos hasta la noche y ser. Sé que matar uno por uno es una cosa mística, pero de eso ya me liberé. En el baile de Navidad mataremos aún convencionalmente. Pero ese será nuestro último gesto romántico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!